Confirmado, Errolenspens Jr. acepta pelea contra Canelo Álvarez y se perfila como su último rival en PBC, imperdible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV. Bienvenidos a un nuevo podcast. Ay, 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 paren todo mis amigos porque sí, siguen y siguen las malas noticias para el Benavides Team. ¿Cómo ven? Pues sí, así como lo escucharon, es cierto amigos míos porque hace tan solo un rato como todos fuimos testigos. Ay, 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 salió nada más y nada menos que Yermar Charlo, el hermano mayor de los gemelos, a ojo. Declarar que él ya tiene un contrato firmado también, escúchenme bien, con Saúl el Canelo Álvarez, mis amigos. ¿Qué opinan? Pues sí, al parecer yo estaba en lo cierto porque después de Yermar, increíblemente sí sigue Yermar Charlo, amigos míos. Pero pues este no es el tema de este video, ni tampoco lo más polémico del mismo, porque sí, el tema, como ya lo pudieron leer en el título de este video, sí, mis amigos, es Errol Spence Jr., quien también hoy acaba de salir a romper el silencio para, ojo, posicionarse él como el próximo rival de Saúl el Canelo Álvarez después de Yermar Charlo, amigos míos. ¿Qué tal? Pues sí, parece que ya salieron por fin los tres nombres a la luz, los tres nombres a los que se enfrentará Saúl el Canelo Álvarez en este nuevo contrato que firmó con PBC. Ay, ay, ay. Pues el primero será Yermar Charlo, el segundo será Yermar Charlo y el tercero y último de este contrato será Errol Spence Jr. Y si tú quieres comprobarlo, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se va a poner muy, pero muy bueno, porque esto fue lo que declaró Errol Spence Jr. para ponerse él como el siguiente en la línea para el Canelo Álvarez, amigos míos. Suena bien una pelea con Canelo, él tiene un acuerdo de tres peleas con PBC y la verdad no sé quién esté en este acuerdo, pero si me buscan a mí, claro que podría hacerlo. Subir de su peso, obviamente al de Canelo, es algo que definitivamente sí, no pensaría sin duda en hacerlo, pelear contra el Canelo Álvarez. Declaró en una primera instancia Errol Spence Jr. y ojo, después de todo esto, para finalizar ya su declaración, Errol dijo esto al respecto. Si la pelea contra Canelo se presenta, definitivamente la aceptaría. De hecho, las 165 o 168 son mi peso natural y sería muchísimo más fácil para mí esta pelea, por lo que sin duda definitivamente la tomaría esta pelea. Como ven, ¿qué opinan de lo que hay allá? Pues acaba de declarar Errol Spence Jr., amigos míos. Y es que se siguen moviendo las piezas dentro del boxeo y en las 168 libras con la llegada del Canelo a ojo. A Premier Boxing Champion, amigos míos. Y es que para sorpresa de todos, fanáticos, expertos, analistas y de todo el mundo, y para hacer todavía más polémico todo esto, ¡guau! Pues por ningún lado sigue sin aparecer todavía el nombre de David Benavides, mis amigos. Porque primero son los dos charlos y al final será Errol Spence Jr., tal y como yo se los dije en este video, que yo aquí se los dejo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!